Así nada más usted habla. Bueno, buenos días a todos. Somos la Asamblea Representativa de Académicos, Estudiantes y Administrativos de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad 071. Vamos a dar lectura a un ultimátum que hemos redactado para evitar la huelga en la Universidad Pedagógica Nacional. Dice así, asunto, desconocemos y repudiamos la imposición y nombramiento por parte de la Subsecretaría de Educación Federalizada al doctor José Bastián y Gómez como director de la UPN, al gobernador del Estado de Chiapas, a la Secretaría de Educación de Chiapas, al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de Educación Pública Nacional, al Honorable Congreso del Estado de Chiapas, a los medios de comunicación, a la opinión pública. Quienes nos dirigimos como comisión representativa de la Asamblea de Estudiantes Académicos y Académicas y personal administrativo de las diferentes subseves que conforman la Universidad Pedagógica Nacional. Hacemos del conocimiento a la opinión pública, pero principalmente al gobernador del Estado de Chiapas, Utiles Candón Cadenas, y a la Secretaria de Educación del Estado, Maestra Rosaide Domínguez Ochoa, nuestra inconformidad y total indignación por el proceso antidemocrático y la imposición del director de la Unidad 071 en esta ciudad. Señalamos la actitud negativa que han tomado las autoridades al negarnos el derecho a los tres sectores que conforman la Universidad Pedagógica Nacional para elegir democrática y participativamente a nuestro director de la Unidad 071 y 072 de la Universidad Pedagógica Nacional. Por lo tanto, quienes conformamos la universidad, hacemos del conocimiento al gobierno del Estado, a la Secretaria de Educación, que, punto número uno, rechazamos de manera absoluta y enérgica la imposición del doctor José Bastián I. Gómez como director de la Unidad 071 de la Universidad Pedagógica Nacional, quien fue nombrado por la Secretaria de Educación debido a que no fue un proceso de elección transparente y democrática. Además, con esta imposición se da constancia de una antidemocracia en los procesos institucionales y académicos.